Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús que había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. En el transcurso de la cena, cuando ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote hijo de Simón, la idea de entregarlo, Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ceñó. Luego echó agua en una hofaina y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón, Pedro este le dijo, Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los pies? Jesús le replicó, lo que estoy haciendo, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde. Pedro le dijo, tú no me lavarás los pies jamás. Jesús le contestó, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces le dijo a Simón, Pedro, en ese caso, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio y ustedes están limpios, aunque no todos. Como sabía quién lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Cuando acabó de lavarle los pies, se puso otra vez el manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿comprenden lo que acabo de hacer con ustedes? Ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo que soy el Maestro y el Señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Palabra del Señor. Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría. Así sea. Queridos hermanos, la Iglesia recomienda meditar por estos grandes acontecimientos del Jueves Santo. El Jueves Santo, algo sucedió. Jesús, el Señor, en primer lugar, ustedes vieron lo que hizo. Él lavó los pies a los apóstoles y les dijo, ustedes me llaman Señor y lo dicen bien, porque lo soy. Me llaman Maestro. Bien, porque lo soy. Pues bien, si yo el Señor y el Maestro le he dado ejemplo, es para que ustedes también lo hagan. y nos enseñó amar al otro al punto de rebajarnos, al punto de humillarnos, al punto de tratarlos como seres importantes. ¿Quiénes le lavaban los pies a quién? Los esclavos que se consideraban nada por la sociedad. A los señores que se consideraban los de la alta. Y hoy Jesús con el lavado de los pies a los apóstoles que nos enseña que todos somos importantísimos para Dios al punto que debemos tratarlos como seres importantes. Humillándonos, tratándonos con todo el amor si Él siendo Dios nos dio el ejemplo es para que todo lo hagamos. Pero el mundo de hoy nos hace pensar al revés todo lo contrario del Evangelio. El mundo nos dice aquí el único importante eres tú más nadie. Los demás que se mueran de hambre y que se lo trague el tigre eso es basura chusma todo lo contrario al Evangelio. porque la iglesia nos invita a reflexionar sobre el mandamiento del amor hoy más que nunca los cristianos en todo el mundo pero especialmente en Venezuela hay el mandato de Jesús amén celos unos a los otros como yo los he amado y hemos de seguir el ejemplo de Jesús de considerar al otro importante porque en Venezuela al otro se le trata como basura se le trata como objeto se le trata como animal se le trata como esclavo se le trata como enemigo se le trata como desecho de la sociedad que se muera de hambre y a mí que me importa cuando Jesús le lava los pies a los discípulos es para que ningún cristiano se sienta más que los demás es para que todos los cristianos en Venezuela y en el mundo seamos capaces de darle el valor la dignidad que tiene el ser humano hasta tal punto que el mismo Jesús le lavó los pies se los besó y se los secó vaya ejemplo más lindo y hermoso ojalá y todos en Venezuela hiciéramos eso admirar valorar y respetar al vecino aunque no sea del partido político que yo tengo aunque sea del gobierno o aunque sea de la oposición pregúnteme si me importa aquí aquí lo único que vale es que el que está al lado es hijo de Dios y debe ser tratado con dignidad y como y con respeto no como un esclavo no como un animal no como un objeto no como un desecho no como una basura como han querido hacernos creer los políticos de los últimos tiempos que solamente el que merece respeto y dignidad es el que está del lado mío el otro es una basura que hay que destruir que hay que matar que hay que asesinar o que se muera de hambre ese no es el evangelio de Jesucristo ese es el de Satanás que el mundo de hoy está practicando tanto los de un grupo como los del otro y hoy aquí están de cualquier toda la política a mí que me importa estamos congregados como creyentes y como cristianos y como creyentes y cristianos tenemos que seguir el ejemplo del maestro ustedes me llaman maestro y señor y se llenan la boca de aire diciendo creo en Cristo aleluya Él es mi Dios y mi Señor mi Cristo redentor mi Salvador pero matando asesinando robando explotando humillando y despreciando al hermano afarice o hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado mentiroso como llamar a Jesús Señor si no son capaces de seguir el ejemplo de nuestro Señor ojalá que ninguno de ustedes al encontrarse cara a cara con Jesús el día en que se muera vaya a tener que pasar la vergüenza y no solamente la vergüenza sino oír las duras palabras aparte de de mí porque no fuiste capaz de valorar de amar al hermano tal como yo solo mandé aménselos unos a los otros como yo los he amado a ustedes pueblo cristiano pueblo venezolano tenemos un solo Dios a quien obedecer es el Dios de Abraham de Isaac y de Jacob es el Dios invisible y todopoderoso y no hay otro Dios fuera de él y no debemos obedecer a ningún hombre sobre la tierra que me mande a humillar a explotar a reprimir a matar a robar al otro ser humano porque ante todo debo obedecer a Dios y hay de aquel cristiano que viene a misa pero porque está en un partido político diferente al otro se cree con el permiso de los que gobiernan para humillar despreciar matar robar expropiar o lo que sea al otro hermano a fariseo hipócrita hay raza de víbora hay sepulcro blanqueado no quisiera estar en su lugar el día en que se muera porque te verás cara a cara con el Dios que te creó y que te ordenó un mandamiento ama a tu prójimo como a ti mismo y los políticos de hoy día nos enseñaron a despreciar y a burlarnos de ese mandamiento y nos enseñaron a odiar a aquel que no está de parte de nosotros aquel que no está en nuestro partido político que evangelio estamos siguiendo pueblo cristiano cual es nuestro Dios a quien le hacemos caso con razón decía un ateo odio a los cristianos y cuando le preguntaron por qué los odio decía los odio no porque sean cristianos los odio porque llamándose cristianos no hacen lo que Cristo mandó eso debería decirse lo mismo de los venezolanos que llamándose cristianos obedecen a hombres que mandan a reprimir y a matar a un pueblo que sufre de hambre eso debería decirse de aquellos que están explotando al pueblo y no le dan los beneficios que el pueblo necesita sino cuando vienen las elecciones para explotar y engañar al pueblo una vez más el mandamiento del amor es ame a todo incluso al enemigo hoy la iglesia lo celebra y lo recuerda y cae como anillo al dedo para Venezuela lo del gobierno el mandato de Jesucristo ojalá lo escuchen hoy amén a su prójimo es decir a los opositores como a ti mismo oigan opositores el mandato de su señor amén a los del gobierno como a ti mismo y hay de aquel fariseo hipócrita que no cumpla ese mandato y se llame cristiano a quien está siguiendo a quien está escuchando a quien está obedeciendo y por violar ese mandato los mismos del pueblo los mismos conocidos los mismos vecinos los mismos de la familia están divididos se están odiando se están matando y se están haciendo la guerra entre uno y otro y se vuelven verdugos lobos el uno del otro hasta cuando vamos a dejar que la semilla del mal crezca en nuestra patria en nuestra familia en nuestro corazón si de veras son cristianos no olviden el mandato del señor no hay mandamiento más grande que este ama el señor tu dios con todo tu corazón con toda tu alma con toda tu mente con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo el señor le lavó los pies a todos incluso al mismo Judas sería capaz de hacer lo mismo y cuando le lavó los pies a Judas está diciendo que aunque Judas era el traidor para Dios también es un ser importante es necesario que los cristianos volvamos a retomar el mandamiento del amor y ahora me voy a ir a la primera lectura de hoy a la segunda lectura de hoy de primera de Corintios capítulo 11 versículo 23 en adelante donde nos viene a mostrar lo que estamos celebrando con fe con alegría y con gozo el sacramento de la Eucaristía el sacramento del orden sacerdotal y el mandamiento y la muestra del amor escuchemos yo he recibido del Señor ven como comienza San Pablo diciendo yo he recibido del Señor se acuerda que Jesús dice ustedes me llaman maestro ustedes me llaman Señor y lo dicen bien pues hagan lo que yo les mando porque me llaman Señor Señor y no hacen lo que yo les mando Pablo dice yo he recibido del Señor quieren saber porque los cristianos católicos celebramos la Eucaristía todos los días y celebramos el Jueves Santo con alegría y gozo creemos en la Eucaristía y creemos en el orden sacerdotal porque hemos recibido del Señor no de cualquier tonto no de cualquier mortal no de cualquier falso profeta repítalo de quien lo hemos recibido yo he recibido del Señor cualquier oreja de perro dicen en mi tierra lo hemos recibido del Señor por eso la alegría del Jueves Santo para nosotros los cristianos porque lo recibimos del Señor que recibimos del Señor y lo hemos mantenido a lo largo de dos mil años como un tesoro como algo valioso así como Pablo vamos a ver repítalo y si yo he recibido del Señor lo que a mi vez les he transmitido si lo recibimos del Señor no debemos quedarnos con eso hay que darlo a conocer a los demás lo que a mi vez les he transmitido ese tesoro hay que irlo transmitiendo darlo a los demás como el Señor no lo dio a nosotros siga el Señor Jesús la noche en que fue entregado tomó pan oh Pablo lo viene a explicar exactamente como lo hacemos nosotros siempre que vamos a misa lo que recibimos del Señor tomó pan y después de dar gracias después de que por eso eucaristía significa acción porque dice la Biblia que Jesús tomó pan y después de dar gracias la eucaristía es en esencia acción de gracias cuando una persona le pregunte a usted por qué usted va a misa si es algo aburrido si es algo repetitivo yo voy a misa cuando me nazca cuando me guste que tiene que decirle usted cristiano yo no voy a misa porque me guste no voy a misa porque me nazca yo voy a misa porque la misa es la acción de gracias se lo explico en castellano yo tengo ojos alguien me los regaló puedo ver tengo manos alguien me las regaló puedo agarrar tengo pie puedo caminar a alguien me los regaló tengo oído puedo oír tengo boca puedo hablar tengo nariz puedo oler tengo corazón tengo venas tengo sangre tengo pulmones tengo riñones tengo vida tengo mente tengo salud tengo familia tengo 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 y de quien lo recibí del presidente de la república del presidente de Estados Unidos de quien lo recibí ahora ese Dios que me regaló todo eso y de ñapa me regaló el aire no me cobra ni medio me regaló el sol no me cobra ni medio me regaló el agua no me cobra ni medio me regaló el universo entero no me cobra ni medio pregunto será digno de que le demos alabanza gloria y acción de gracias a ese Dios que nos ha dado todo lo que somos y lo que tenemos pues sepan que la eucaristía es la acción de gracias se lo traduzco en castellano es un cristiano que le da gracias a Dios no estático no de puro bla 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 sino es un cristiano que se pone en acción por eso se llama dar gracias en acción acción de gracias porque el que le da gracias a Dios en su casa y no va a misa da gracias a Dios no en acción de puro bla bla hay que darle gracias a Dios en acción tengo que estar activo y por eso dice la Biblia que Jesús tomó pan después de pronunciar la acción de gracias cuando sus hijos le pregunten por qué debo ir a misa dígale hijo cuánto vale un ojo suyo cuánto valen sus piernas quién se lo dio yo no se lo dio Dios debería darle gracias a él si no hay una manera mejor que la eucaristía que es la acción de gracias díganme cómo se sentiría usted que le regale a su esposa usted le compra a su esposa a ver qué quiere la esposa una casa vamos a regalarle la casa que usted le regale la casa a su esposa y que no le dé ni las gracias que usted le regale a su hijo un carro y que no le dé las gracias cómo se sentiría así como se siente Dios cuando usted no va a misa cuando usted no es capaz de decirle oh gracias señor tengo vida tengo salud puedo caminar puedo pensar todo lo que soy y lo que tengo lo he recibido de ti gracias la eucaristía se llama eucaristía que significa acción de gracias ustedes aquí están hoy dando gracias a Dios en acción y los que no vinieron a misa están dándole gracias a Dios no en acción de puro bla 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 le falta la acción le falta que se le note así como la muchacha llega el novio le dice yo te amo o el marido o la mujer yo te amo y la mujer le dice palabras 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 algo así no me acuerdo como en la canción porque porque no se le nota si tú dices que tú amas a Jesús que se te note que se te note si tú dices que tú le das gracias a Dios que se te note para eso está la acción de gracia la eucaristía hay aquellos fariseos hipócritas raza de víboras sepulcro blanqueado que dice oh Diosito santo yo lo amo yo adoro a mi Diosito tanto pero yo a misa no voy porque no me nace porque no me gusta fariseo hipócrita raza de víboras sepulcro blanqueado no eres capaz de darle gracias al que te ha dado todo lo que tienes como te engaña Satanás Jesús dice en la palabra dice Pablo que Jesús tomó pan pronunció la acción de gracias no dejen ustedes de darle gracias a Dios si otros no lo hacen ustedes deben hacerlo por eso Jesucristo en su palabra que dice ahí y búsqueme hebreos capítulo 10 búsqueme el versículo 23 por allá cuando en su palabra nos invita a nosotros a nosotros animarnos a ir a la asamblea donde celebramos la acción de gracias y no podemos quedarnos en casa 10 23 que dice el 23 sigamos profesando nuestra esperanza sigamos profesando dando a conocer viviendo experimentando lo que esperamos nuestra esperanza siga sin que nada nos pueda conmover ya que es digno de confianza aquel que se comprometió tratemos de incitarnos el uno al otro otra vez tratemos tratemos de incitarnos el uno al otro tratemos de incitarnos motivarnos convencernos el uno al otro en la forma de amar y hacer el bien no abandonen las asambleas no abandonen las asambleas no abandonen las asambleas cristiano no abandonen las asambleas escuchen lo que viene paren la oreja paren la oreja pongan la lupa y háganle zoom no abandonen las asambleas como algunos acostumbran a hacer quien será no abandonen las asambleas como Pedro como Luis como Antonio como José como María están acostumbrados a hacerlo que ya no vienen a misa porque dicen voy a vivir mi fe a mi manera a fariseo hipócrita raza de víbora sepulcro blanqueado y te llamas cristiano ¿verdad? si ya soy cristiano llamo a mi Diosito Santo no abandonen las asambleas como algunos que nosotros conocemos ustedes no los que no vinieron que no van a misa los domingos no abandonen las asambleas como algunos acostumbran ya es una costumbre hacerlo vuelva donde estábamos Luis vuelva donde estábamos primero de Corintio capítulo 11 versículo 23 yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido que el Señor la última noche en que iba a ser entregado tomo pan siga y después de dar gracias y después de dar gracias oigan lo partió lo partió diciendo diciendo esto es mi cuerpo porque me quiero detener ahí porque resulta que la palabra de Dios nos está mostrando que Jesucristo nos entrega su cuerpo por amor pon cuidado porque por amor dale esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes que es entregado por ustedes Luis marque ahí y busque Juan 15 13 esto es mi cuerpo que es donado donado regalado ofrecido por ustedes porque Jesús hizo eso y porque lo dijo escuche la explicación de Juan Jesús lo explica en Juan 15 13 oiganlo 13 que está después del 12 y antes del 14 no hay amor escuche 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 no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes repita lo Luis no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos porque Jesús entregó su cuerpo por nosotros repita lo Luis no hay amor más grande que dar la vida por sus amigos Jesús entregó esto en mi cuerpo porque nos ama hasta el extremo escucharon el evangelio nos amó hasta el extremo nadie da nadie tiene más amor que el que da la vida cuando Jesús celebra la Eucaristía donde entrega su cuerpo por nosotros es la muestra maximita del amor de Dios es el amor de Dios que llega a nosotros porque nadie tiene más amor que el que da la vida y Cristo dijo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes es decir los amo los amo y los amaré con toda mi alma con toda mi mente con todo mi corazón con todo mi ser al punto que entrego mi vida por ustedes y si ustedes me aman han de recibir mi amor cuando vamos a la Eucaristía recibimos el fruto más grande del amor de Cristo que dio su vida por nosotros estamos aceptando el amor de Dios estamos haciendo vida en nuestra vida el amor de Dios y cuando no vamos a misa estamos rechazando el amor de Dios que se entregó por nosotros vivamos el amor que Dios nos ha dejado entregándose por nosotros tanto amor Dios al mundo que entregó su Hijo único Él cedió esto vuelva otra vez entonces a primera de Corintio esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros ahora cuando Cristo se entrega por nosotros que dice Juan uno veintinueve porque se entrega por nosotros porque nos ama porque más se entrega Cristo por nosotros oigan Juan uno veintinueve al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro y exclamó exclamó ahí viene el Cordero de Dios el que carga con el pecado del mundo porque Cristo entregó su cuerpo por nosotros porque es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y porque yo voy a misa porque no solamente quiero recibir el amor de Cristo que dio la vida por mí sino además porque yo quiero recibir nada más ni nada menos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que en castellano significa que si yo recibo el cuerpo y la sangre de Cristo estoy recibiendo la misma salvación o sea estoy recibiendo al Cordero que me quita el pecado el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que quita mi pecado que me lleva a la salvación por eso ustedes verán que Juan capítulo 6 versículo 53 si quieren leer 51 y pasan 53 o lee 51 y 53 escuchemos como dice cuando Jesús entrega Él Él es el Cordero que quita el pecado del mundo ustedes y yo queremos que Dios quite nuestros pecados sí que tenemos que hacer recibir al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo recuerda que hay un momento en que el sacerdote parte el pan echa un pedacito en el cáliz agarra el pan y agarra el cáliz y le dice este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del Señor y que responden ustedes Señor soy un pecador no soy digno de que entres en mi casa pero creo en tu palabra una palabra tuya bastará que en castellano significa creo en tu palabra que tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo pues aquí hay un pecador aquí hay un pecador que te recibe para que me quites mi pecado y me salve ahora comprenden por qué vamos a misa porque necesitamos el Cordero de Dios que quite mi pecado me reconozco pecador y sé que su palabra se cumple y por esa palabra yo puedo ser salvado una palabra tuya bastará para salvarme si yo creo en su palabra voy al Cordero de Dios y ahora Juan capítulo 6 versículo 51 dice Jesús continuó diciendo yo soy el pan vivo yo soy el pan vivo recuerden que agarró pan y dijo esto es mi cuerpo ahora Juan dice que si es Cristo yo soy el pan vivo siga que ha bajado del cielo el que coma de este pan vivirá para siempre porque porque él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y si ese Cordero me quita el pecado del mundo y yo me lo como entonces viviré para siempre y escuche lo que sigue siga siga que yo daré la Eucaristía que usted y yo celebramos es mi carne que es ese pan repítelo el pan que yo daré es mi carne cuando los protestantes dicen que no es la carne de Cristo que es un mero símbolo a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco si Jesucristo no lo hubiese dicho con toda claridad y lo vamos a leer por tercera vez para si alguno tiene dudas el pan que yo daré es mi carne no sé cuál es la parte que los protestantes no entienden de esta frase el pan que yo daré es mi carne no entiendo cuál es el pedacito que no entienden los protestantes vaya la redundancia no sé cuál es la parte que ellos que ellos no comprenden el pan que yo daré es mi carne he dicho caso cerrado que es lo que no entienden por qué no lo entienden en qué idioma quiere que se lo diga no dicen y se llenan la boca de aire diciendo Cristo es el camino la verdad y la vida y nadie va al Padre si no es por Él pues que sepa el mundo entero que ese que es el camino la verdad y la vida dijo el pan que yo les voy a dar es mi carne aunque los pastores evangélicos digan que no es la carne que es un mero símbolo y por qué no le creo yo a los pastores evangélicos porque ellos no son el camino la verdad y la vida por qué le creo a Cristo porque Él es el camino la verdad y la vida por qué le creo a Cristo porque soy creyente y por qué no le creo a los evangélicos porque yo no soy creyón el que le cree a Cristo es creyente y el que le cree a los evangélicos es creyón y cuántos creyones hay en el mundo agarró pan y dijo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes y el mismo Jesús dice que ese pan es su cuerpo es su carne versículo 53 óiganlo y Jesús les dijo en verdad les digo otra vez en verdad ahí oigan oigan otra vez en verdad no sé en qué lugar de esa palabra en verdad los protestantes entienden que es mentira yo no sé cómo no pueden comprender que en verdad en verdad significa que es verdad que no es mentira en verdad significa que es real que no es un símbolo otra vez en verdad les digo que si no comen la carne del hijo del hombre y no beben y no beben su sangre si no se meten en el evangélico a comer galleta con coca cola y creen que es un mero símbolo paren la oreja lo que se van a perder no tienen vida en ustedes el que se meta en el evangélico y no coma la carne del hijo del hombre y no beba su sangre no tienen vida en ustedes el que quiera meterse en el evangélico vaya ahora qué pasa con aquel que se mantenga católico creyendo en las palabras de Cristo oiganlo el que come mi carne el que come mi carne como ustedes y yo lo vamos a hacer hoy y bebe mi sangre y bebe mi sangre por eso estamos hoy felices vive de vida eterna qué quiere cómo le parece vive vive de vida eterna y escuche lo que viene y yo lo resucitaré el último día entonces no somos tontos los católicos entonces lo que somos es creyentes entonces le creemos a Cristo y no a un hombre porque él dice el que coma mi cuerpo y beba mi sangre tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día pero puede haber un evangélico o puede ser que haya aquí uno que ya está yendo con los evangélicos o ya está enamorado de los evangélicos y ya casi se va para allá un domingo va para los evangélicos y otro domingo viene para la iglesia católica pues pare la oreja a lo que viene pongan la lupa y háganle zoom porque puede ser que haya alguno aquí que ande repitiendo como los evangélicos es que los evangélicos también lo hacen solamente que ellos no creen que ahí está el cuerpo de Cristo ellos creen que es un mero símbolo pues oigan al Señor oigan al Maestro oigan aquel que es el camino la verdad y la vida oiganlo es verdadera comida no sé qué es lo que no entienden los protestantes en la palabra verdadera comida no entiendo por qué dicen es un símbolo repítalo mi carne es verdadera comida de dónde sacan esa palabra símbolo eso se lo dicta Satanás católico cuando ustedes escuchen a un protestante decir que es un mero símbolo no lo duden grítenselo palabra de Satanás porque la palabra de Dios es al contrario repítalo mi carne es verdadera comida siga y mi sangre es verdadera bebida por eso el sacerdote cuando le da la hostia a usted dice el cuerpo de Cristo y usted que dice amén que significa es verdadera comida yo lo creo y lo recibo porque es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y yo quiero que Dios me limpie y me purifique cuando la Biblia dice que Jesús tomó pan lo partió lo dio la acción de gracia y dijo esto es mi cuerpo saben porque Jesús hizo eso si no saben se lo voy a decir pero no con mis palabras hebreos capítulo 10 versículo 1 adelante la palabra del Señor sea la que nos venga a iluminar y hoy simplemente vengo a ponerle a usted la palabra de Dios a flote para que el que tenga oídos oiga y el que tenga ojos vea porque Jesús dice que fue lo que dijo cuando agarró el pan y se lo dio esto es no se lo olvide es que graben subrayen la palabra mi cuerpo y después dice que se entrega por ustedes un cuerpo entregado vamos a ver que dice hebreos capítulo 10 versículo 1 adelante la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir como comienza la religión del antiguo testamento la religión judía la religión de la ley que contenía una sombra saben que significa una sombra algo que no era real lo real hacía sombra se lo voy a explicar cuando usted va a hacer una casa un edificio hace primero una maqueta para saber como va a quedar la casa eso lo hacen los arquitectos los arquitectos hacen una maqueta y le dicen a usted le va a quedar la casa la puerta por aquí el baño aquí la cocina aquí eso es una sombra de lo que va a ser la casa y para la muestra es que usted no puede vivir en esa casa métese a vivir en la maqueta a ver si cabe no cabe eso es una sombra de lo venidero repítalo la religión de la ley contiene una sombra la religión de la ley era la maqueta la sombra allá se hacía una cena la cena pascual era una sombra de la cena del señor allá se sacrificaba un cordero era una sombra del cordero de Dios que quita el pecado del mundo allá se comía un cordero era la sombra de que tenemos que comernos el cordero de Dios allá la sangre del cordero purificaba aquí está la sangre de Cristo que nos lava de todo pecado aquello era una sombra esto es lo verdadero y no lo digo yo escúchenlo otra vez Luis la religión de la ley contiene una sombra de los bienes por venir bienes subrayen la palabra bienes cosas buenas por venir siga pero no la verdadera figura de las cosas en el antiguo testamento no era el verdadero cordero no era la verdadera sangre no era la verdadera pascua no era la verdadera cena eso sí era un símbolo ajá eso sí era un símbolo siga por eso no puede llevar a la perfección mediante los sacrificios eso era con sacrificios sacrificio por eso por eso llamamos el sacrificio de Cristo la eucaristía siga sacrificio a los que vuelven a ofrecerlos año tras año eso lo hacían en el antiguo testamento siga de otro modo quedarían poros de una vez gracias a su culto si en aquel tiempo el culto oigan el culto se ofrecía con animales sangre de animales año tras año y no quedaban perdonados porque era la sombra porque era la figura porque eran símbolos no era la realidad siga ya no se sentirían culpables de ningún pecado y dejarían de ofrecer sus sacrificios pero no cada año estos sacrificios recuerdan sus pecados es que la sangre de los toros oh escucha otra vez es que la sangre de los toros es que la sangre de los toros y de los chivos y de los chivos no tiene valor para quitar los pecados eso no tiene valor para quitar los pecados por eso San Juan Bautista cuando vio a Jesús dijo ese sí es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso usted va a escuchar a Jesús que dice esta es mi sangre sangre de la nueva alianza que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados porque la sangre de los antiguos sacrificios de los toros de los machos cabrío no perdonaban ningún pecado eran meros símbolos pero ahora en el culto del nuevo testamento instituido por Jesucristo el jueves santo y que hoy nosotros celebramos ahí se ofrece el verdadero cordero el verdadero sacrificio el verdadero culto la verdadera sangre que limpa y purifica de los pecados que los protestantes cantan como cantan los carismáticos la sangre de Cristo tiene poder tiene poder tiene poder la sangre de Cristo tiene poder para liberar pues si tiene poder para liberar porque no aceptan esa sangre de Cristo que dijo esta es mi sangre tomen beban todos una cosa una cosa lo que dice y otra lo que hace escuchen lo que viene por eso al entrar Cristo en el mundo como aquellos sacrificios aquella sangre de esos animales no tenían poder para perdonar pecados cuando entra Cristo al mundo dice tú no quisiste sacrificios ni ofrendas sino que me formaste un cuerpo me formaste que un cuerpo un que un cuerpo se acuerdan que fue lo que agarró en la última cena pan y que dijo esto es mi cuerpo que será entregado que está diciendo que en el antiguo testamento se ofrecía el cuerpo de animales sacrificios se derramaba la sangre de esos animales sacrificios que no tenían poder para perdonar pecados en el nuevo testamento se ofrece un nuevo culto se ofrece también un cuerpo no quisiste los sacrificios de animales pero me ha dado un cuerpo por eso agarra pan y dice esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes esta es mi sangre sangre de la nueva alianza que está diciendo que aquella era una figura esta es la nueva la real sangre que limpia que purifica que salva esta es mi sangre sangre del nuevo pacto la sangre que si limpia la sangre que si perdona la sangre que si salva la sangre de cristo tiene poder tiene poder tiene poder pues si tiene poder debe comer su cuerpo y beber su sangre porque esa tiene poder para liberar entonces porque no va a la misa entonces porque come galletas con coca cola como dice el falso pastor porque el diablo no quiere que ustedes se salven y que yo me salve pero dice la biblia que dice Jesús aquí está mi cuerpo y por eso en el versículo nueve lea el versículo nueve entonces sigue aquí estoy yo aquí estoy yo para hacer tu voluntad para hacer que la voluntad del pastor la voluntad del papa la voluntad de dios cual es ponga cuidado aquí estoy yo para hacer tu voluntad oigan la voluntad de dios respiren profundo oigan la voluntad de dios listo con la cámara y le vamos a tomar una foto para que vean la voluntad de dios dale con esto anula el primer orden de las cosas anula el antiguo testamento el antiguo culto los antiguos sacrificios los anula eran sigue para establecer el segundo para establecer lo segundo pero todavía no sabemos que lo segundo listo con la cámara esta voluntad de dios esta voluntad de dios de la que habla de la que habla es que seamos santificados que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de cristo que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de cristo que seamos santificados por tercera vez por la ofrenda del cuerpo de cristo así vamos así vamos a ser santificados esa es la voluntad de dios por eso jesús agarró pan agarró vino y dijo esto es mi cuerpo porque la voluntad de dios es que seamos santificados por la ofrenda el cuerpo que se entrega por ustedes ofrenda ofrenda se entrega por ustedes la voluntad de dios es que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de cristo porque vamos a misa porque queremos ser santificados esa es la voluntad de dios por medio de la ofrenda del cuerpo de cristo pregunto el diablo quiere que usted vaya a misa no porque el diablo se sabe las escrituras y el diablo sabe que la voluntad de dios es que ustedes y yo seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de cristo por eso cuando ustedes van a misa les da sueño ustedes no han sentido que cuando usted va a misa el diablo le pasa la cola por aquí y hace como una señora que en la parroquia yo la miraba dormida siempre en la misa y un día la llamé la atención y le dije señora porque usted viene a dormir a la misa porque no duerme en su casa me dijo padre le exijo un poquito de respeto yo no vengo a dormir lo que pasa que yo medito yo medito profundamente y en la misa estaba le dije señora pero es que usted ronca dijo si yo me quedo dormida pero me quedo dormida profundamente eso es meditación profunda a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco muchos vienen a misa en meditación profunda no hay meditación profunda es que si el diablo le pasa la cola por aquí usted hace por eso Satanás no permite que usted vaya a misa por eso los domingos a usted le sale un viaje para un lado le llega visita le llega familia le llega mucho compromiso y usted no puede ir a misa porque Satanás no quiere que usted sea santificado según la voluntad de Dios por la ofrenda del cuerpo de Cristo pero ustedes y yo debemos estar convencidos de este sacrificio que Jesucristo ofreció por nuestra salvación y dice Pablo yo lo recibí del Señor y a mi vez se lo he transmitido que el Señor en la última cena tomó pan y dijo esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes seguimos con 1 Corintios capítulo 11 versículo 24 tomó pan y digo esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes siga Luis esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía hagan esto significa no se puede cambiar siempre debe ser lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo hagan esto lo protestante no entienden porque la misa siempre es lo mismo lo mismo lo mismo es que los católicos son unos tapados y el cura más tapado todavía estudia 10 años en el seminario estudia filología y estudia teología y ni siquiera se aprende las cosas de memoria sino resulta que siempre lo mismo lo mismo lo mismo tanto estudiar para lo mismo lo mismo lo mismo tonto Jesús dijo hagan esto o sea lo mismo que yo hice no se puede cambiar pero la ignorancia es atrevida y el católico ignorante se mete a protestante y cambia las cosas por ignorancia hagan esto no se puede cambiar en memoria mía siga hagan esto en memoria mía de igual manera tomando la copa después de haber cenado dijo esta copa es la nueva alianza en mi sangre la nueva alianza si usted quiere vivir aceptar la nueva alianza oigan lo que dice Jesús esta es la copa de la nueva repita Luis esta copa es la nueva alianza en mi sangre esta copa es la nueva alianza en mi sangre si usted no realiza eso si usted no lo vive si no lo recibe usted no está aceptando la nueva alianza no está aceptando a Cristo su salvación repita Luis esta copa es la nueva alianza en mi sangre y oigan paren la oreja lo que viene paren la oreja todas las veces que la beban otra vez Luis escuchen escuchen todas las veces que la beban pregunto hay que hacerlo una sola vez y más nada todas las veces que la beban la biblia dice que la eucaristía la celebró Jesús y más nunca hay que celebrarla todas las veces que la beban esta es la sangre de la nueva todas las veces que la beban hay que beberla una sola vez repítalo todas las veces que la beban esta es la sangre de la nueva alianza todas las veces que la beban háganlo en memoria mía háganlo no porque a usted le guste no porque a usted le nazca háganlo porque yo lo mandé punto he dicho caso cerrado esto es lo que significa en castellano porque hay personas que no obedecen al Señor todas las veces que lo hagan háganlo porque yo lo mando repiten profundo aquí viene la miel del caramelo escuche escuche por favor aquí viene la miel del caramelo oiga dale fíjense bien fíjense bien ¿saben qué significa fíjense bien? como cuando usted ve a la vecina la vio pasar y no sabe si es parece que es el vestido suyo que se le perdió pero usted la vio pasar de rápido y dije será o no será ya va la voy a esperar allí para mirarla bien dice Jesús pues fíjense bien estén atentos fíjense bien cada vez que comen de este pan ¿escucharon? fíjense bien ¿qué es lo que tenemos que fijar? cada vez que coman de este pan subrayen la palabra de este repítalo cada vez que comen de este pan ahí ahí pongan en grande la palabra de este pan se lo voy a aplicar no del pan de la panadería no de la galleta con coca cola que comen los protestantes de este pan repítalo cada vez que comen de este pan de este de este pan el de la eucaristía no el de los evangélicos que comen galleta con coca cola de ese de ese no el de la panadería de don panfilo de ese no no el de la panadería de petronilo de ese no de este pan que en mi cuerpo cada vez que coman de este pan escuchen lo que viene por favor escuchen lo que viene y beben de esta copa ajá que pasa listo con la cámara listo con la lupa y háganle zoom que pasa cada vez que usted va a misa y come de ese pan y beben de este cali que lo sepan los protestantes del mundo entero que lo sepan los católicos del mundo entero porque comemos siempre de ese pan y bebemos de este cali porque Jesús dijo cada vez que coman de este pan y beban de este copa o de este cali para en la oreja que se hace que es lo que estamos haciendo en la misa están proclamando la muerte del señor están que proclamando la muerte del señor van proclamando la muerte del señor hasta cuando hasta que vengan hasta cuando hasta que vengan hasta que vengan los protestantes hasta que vengan hasta que vengan quien el señor el señor no dice hasta que vengan los protestantes y le den galletas con coca cola a Petronilo le patina el coco le patina el coco le patina el coco Jesús dice fíjense bien cada vez que coman de este pan y beban de esta copa están proclamando la muerte del señor hasta que él venga no hasta que aparezcan los protestantes la eucaristía lleva dos mil años sus abuelos iban a misa sus bisabuelos también sus abuelos también sus abuelos todos iban a misa dos mil años haciendo eso proclamando la muerte de Cristo hasta que él venga y han venido ahora los protestantes a querer cambiar lo que Jesús hizo y cuantos católicos ya están que se van con ellos hoy la iglesia recuerda este sacrificio para que nadie lo cambie hasta que él venga pero me voy a centrar en el versículo veinticuatro otra vez repita el veinticuatro Luis el veinticuatro el veinticuatro Luis y después de dar gracias lo partió diciendo esto es mi cuerpo esto es mi cuerpo entonces estamos recordando la eucaristia el cuerpo de Cristo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo el sacrificio de Cristo y estamos recordando ese sacrificio la muerte de Cristo hasta que él venga así estamos haciendo la voluntad de Dios que seamos santificados por la ofrenda del cuerpo de Cristo pero ojo ojo y como lo vamos a hacer si ustedes y yo no estábamos en ese tiempo ¿y quién va a hacer la celebración de esa eucaristia de esa acción de gracia de ese sacrificio será verdad lo que dicen los protestantes que usted puede hoy nombrarse pastor y ya mañana está celebrando la cena del Señor con galleta y Coca-Cola escuchen lo que dice siga esto es mi cuerpo esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes que es entregado por ustedes y oigan lo que viene hagan esto en memoria mía deténgase ahí Luis repítalo y se queda ahí hagan esto en memoria mía hagan esto en memoria mía pregunto se lo dijo a todo el mundo haga esto en memoria mía se lo dijo a cualquier persona hagan esto en memoria mía a quien se lo dijo ustedes van a ver hoy la última cena representada aquí están los apóstoles ya vestidos a quien se lo dijo con quien comió la cena con los apóstoles y porque no lo hizo con todos porque no dijo todo el mundo haga esto en memoria mía porque le dijo a los apóstoles hagan esto a los apóstoles en memoria mía agarren la palabra haga esto pregunto es si usted quiere es si a usted le parece es si a usted le nace es si usted está de acuerdo no señor es una orden un imperativo hagan esto porque es una orden solo los apóstoles recibieron la orden que usted y yo hoy conocemos como ordenación ordenación sacerdotal que los protestantes dicen muéstrame donde dice la biblia que jesucristo nombró a los apóstoles lo nombró sacerdotes muéstrame donde dice la biblia que cristo nombró sacerdotes yo he encontrado donde cristo nombró pastores evangelistas profetas apóstoles pero no he leído en ninguna parte donde diga que cristo nombró sacerdotes la ignorancia es atrevida pues hoy los católicos y los protestantes del mundo entero a través de las redes sociales sepan que lo están filmando y van a salir en el mundo entero así que si salen dormidos se van a dar cuenta que lo de la grita son unos dormilones donde aparece en la biblia donde está la teología sacerdotal donde cristo ordenó los primeros sacerdotes hoy es jueves sacerdotal donde celebramos el sacramento de la eucaristía y el orden yo cuando estaba pequeño pensaba que ordenación sacerdotal era que los seminaristas eran desordenados y lo iban a ordenar y ahí en adelante la cama bien arregladita el cuarto bien limpiecito porque recibieron la ordenación no la ordenación sacerdotal no es lo contrario de desorden viene de un mandato un imperativo una orden hagan esto cuando jesucristo dio la orden hagan esto tenemos que saber que es lo que está mandando hacer agarrar un pan dar la bendición pronunciar las palabras de cristo y ofrecer y ofrecer el cuerpo y la sangre de cristo por la salvación del mundo entero pregunto ¿saben ustedes quienes eran los que ofrecían el cordero de dios? ¿quiénes eran los que ofrecían la sangre de ese cordero? ¿quiénes ofrecían la ofrenda? ¿saben ustedes quienes ofrecían el culto? ¿todo el pueblo lo hacía o había alguien que dirigía ¿cómo se llamaba en el antiguo pueblo de dios ese que hacía el culto? ¿que ofrecía el cordero? ¿que ofrecía su sangre? ¿qué nombre recibía? sacerdote ¿y dónde dice que el sacerdote es el que ofrece los sacrificios y la ofrenda? Hebreos capítulo 5 versículo 1 para los protestantes que no saben ¿por qué nosotros los católicos creemos que cuando Jesús les dijo hagan esto ofrecer el pan y el vino su cuerpo y su sangre como sacrificio lo estaban nombrando sacerdote aquí le doy el dato Hebreos 5 1 ¿cuál era la misión del sacerdote? ¿y por qué hoy jueves santo se instituyó el sacerdocio el orden sacerdotal del nuevo testamento? oiganlo todos somos sacerdote es tomado de entre los hombres es tomado de entre los hombres no es un extraterrestre no es un ángel es un hombre pecador igual que usted igual que yo siga y los representa en las cosas de Dios oigan cuál es la tarea del sacerdote en primer lugar representar al pueblo delante por eso en la misa dicen los protestantes es que en la misa muy aburrida el cura habla 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 y todo mundo eso es la misa los protestantes no saben lo que significa ser sacerdote el sacerdote los representa delante por eso ustedes verán que el sacerdote siempre tiene la mano abierta y el pueblo la mano cerrada porque el sacerdote representa al pueblo recibe las oraciones del pueblo y las eleva Dios porque habla él solo porque él representa al pueblo ante Dios los representa delante de Dios porque los protestantes todo mundo grita y todo mundo habla aleluya gloria gloria el señor del lado señor gloria gloria a ti y el otro grita por allá porque no tienen sacerdotes no tiene quien lo represente todos tienen que hablar todos tienen que gritar porque en la iglesia católica guardamos silencio porque hay un sacerdote que representa al pueblo que habla que representa al pueblo delante de Dios y que representa a Dios delante del pueblo eso no lo tienen los evangélicos eso lo tenemos los católicos que creemos en la palabra de Dios que dice todos somos sacerdote todos somos sacerdote es tomado de entre los hombres y lo representa en las cosas de Dios y lo representa en las cosas de Dios por eso usted merece respeto hacia el sacerdote porque él lo representa en las cosas de Dios siga que más tiene que hacer el sacerdote escúchenlo porque cuando Cristo dijo hagan esto los están nombrando sacerdotes porque oigan por eso ofrece dones esto es mi cuerpo que se entrega don don ofrece dones y sacrificio y sacrificio sangre de la nueva alianza es un don es un sacrificio quien lo ofrece el sacerdote y cuando Jesús dice hagan esto que está haciendo le está dando una orden o sea los está ordenando y los está ordenando sacerdotes de en castellano les está dando la autoridad el poder que no tienen los pastores evangélicos y por eso critican a los sacerdotes por envidia porque ellos no lo tienen el poder de poder valga la redundancia ofrecer dones y sacrificios a Dios para el perdón de los pecados del pueblo Jesucristo ordenó sacerdotes a sus apóstoles pero la ignorancia es atrevida el que no sepa que Cristo es el cordero de Dios que se entregó por la salvación del mundo y que le dijo hagan esto le dio la orden a los apóstoles y que no sepa quien era el que ofrecía los sacrificios que era el sacerdote entonces dice la Biblia la Biblia no habla que Cristo dejó sacerdotes la ignorancia es atrevida solo y únicamente solo el sacerdote puede ofrecer dones y sacrificios por los pecados porque los protestantes no tienen la cena del Señor y porque ellos no comen el cuerpo y la sangre de Cristo porque esos falsos pastores no han recibido la orden la ordenación el poder la autoridad de ofrecer dones y sacrificios por el perdón de los pecados y hay de aquel católico ignorante que diga que es lo mismo ir al culto protestante donde no hay sacerdote donde no hay sacrificio donde no está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo que sea lo mismo a ir al culto de la iglesia católica donde están los sacerdotes debidamente autorizados ordenados por Cristo y donde se ofrece el único y verdadero sacrificio que sirve para la salvación del mundo y que esa es la voluntad de Dios que todos seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo la ignorancia es atrevida y cuantos católicos ignorantes por no saber que en la iglesia se ofrece el único culto que salva a la humanidad donde se ofrece el único Cordero que puede quitar los pecados del mundo donde están los sacerdotes ordenados por Jesús hagan esto en memoria mía solo en la iglesia católica está y en los protestantes no está eso por eso ellos no tienen sacerdotes porque no vienen de Cristo porque no recibieron la orden sacerdotal y hay de aquellos ignorantes que dicen cuando llegó Cristo se eliminó el sacerdocio hasta ahí llegó el sacerdocio hebreo capítulo 7 versículo 11 le tapa la boca y oigan ustedes y eso no lo escribí yo hebreo capítulo 7 versículo 11 le tapa la boca cualquier protestante que diga que con Cristo se eliminó el sacerdocio que ya no hay más sacerdotes a la prueba me remito respeto lo que digan los protestantes pero le muestro lo que diga la Biblia que dice hebreo 7 11 así pues el sacerdocio de los levitas que es el fundamento de la legislación de Israel no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta el sacerdocio del antiguo testamento no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta siga de lo contrario que necesidad habría de otro sacerdocio que necesidad escuche repita Luis paren la oreja pongan la lupa por favor de lo contrario que necesidad habría de otro sacerdocio la Biblia dice que había necesidad de otro sacerdocio siga no a semejanza de Aarón no a semejanza de Aarón sino a semejanza de Melquisedec de Aarón ofrecía animales y Melquisedec ofrecía pan y vino pan y vino siga y si hay un cambio en el sacerdocio otra vez Luis repítalo pero antes de repetirlo oigan los protestantes dicen que Cristo eliminó el sacerdocio los decimos que no los eliminó cambio el sacerdocio vamos a tomar la foto y se la mandamos a los protestantes que dice la Biblia dale y si hay un cambio en el sacerdocio otra vez y si hay un cambio otra vez completo Luis cambio en el sacerdocio y si hay un cambio en el sacerdocio otra vez por última vez otra foto y si hay un cambio en el sacerdocio aquí no dice la Biblia que se eliminó el sacerdocio que dice Luis y si hay un cambio se cambió se cambió otra vez y si hay un cambio se cambió se cambió otra vez y si hay un cambio en el sacerdocio que escuchen los protestantes del mundo entero Cristo no eliminó el sacerdocio lo cambio y hay aquel fariseo que diga que Cristo no lo cambió sino que Cristo lo eliminó que me compruebe con la Biblia como yo le estoy comprobando que Cristo no lo eliminó que Cristo lo cambió repítalo y si hay un cambio en el sacerdocio entonces hubo un cambio antes el sacerdote ofrecía animales ahora ofrece pan y vino a la manera de Melquisede antes ofrecía sangre de machos cabrío ahora ofrece la sangre de Cristo que tiene poder tiene poder para liberar queridos hermanos voy a concluir digan gracias ustedes me perdonan porque yo no sé si volveré por aquí así es que si me mientan la madre no hay ningún problema si se ponen bravos de todas maneras nunca volveré por aquí a lo mejor pero yo no puedo dejar de perder este momento para explicarles a ustedes porque nos reunimos hoy que estamos celebrando porque si no sabemos lo que celebramos que vamos a celebrar resumo en el antiguo testamento el pueblo fue sacado de la esclavitud de Egipto y cuando se salvó celebró una fiesta una pascua con un cordero comían el cordero y la sangre de ese cordero entonces le recordaba cuando fueron salvados donde había sangre del cordero no entraba la muerte cuando viene Cristo él ofrece un nuevo sacrificio una nueva alianza un nuevo sacerdocio una cena ya no la cena pascual sino la cena del señor y sabe que dice Pablo y estoy terminando primero de corintios cinco siete y con esta me quedo y con esta termino y que dice Pablo en primero de corintios capítulo cinco versículo siete que tenemos ya la víctima pascual y tenemos ya la fiesta del nuevo testamento y que tenemos que celebrar esa fiesta oigan oigan lo que dice Pablo lo que hoy estamos haciendo nosotros echen fuera la vieja levadura la vieja levadura se acuerda la levadura de los fariseos la vieja levadura la antigua ley los antiguos sacrificios las antiguas ofrendas siga y purifiquense y purifiquense ustedes han de ser una masa nueva como Luis ustedes han de ser una masa nueva nuevo testamento ustedes han de ser una masa nueva siga pues si Cristo es para nosotros pues Cristo es para nosotros listo listo que es Cristo para nosotros la víctima pascual que es Cristo para nosotros la víctima pascual la víctima pascual la víctima pascual para el pueblo judío había otra víctima pascual pero Cristo es para nosotros la víctima pascual por eso la cena de pascual en vez de matar el cordero él se sacrificó él no dejó la eucaristía él es la víctima pascual dice Pablo y si él es la víctima pascual el pueblo celebraba la fiesta pascual y ustedes y yo debemos celebrarla oigan pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual atención atención otra vez pues si Cristo es para nosotros la víctima pascual ahí viene pongan la lupa y háganle zoom si Cristo es para ti para mí la víctima pascual que tenemos que hacer ustedes son los panes sin levadura ustedes son los panes sin levadura siga la levadura del mal y del vicio como la que la levadura del mal y del vicio no le entiendo perdón ustedes son los panes sin levadura entonces basta ya de vieja levadura basta ya de vieja levadura la levadura del mal y del vicio la levadura del mal y del vicio vicio la levadura del mal y del vicio y celebren otra vez aquí viene que viene y celebren otra vez y celebren otra vez y celebren y celebren y celebren y celebren tenemos la víctima pascual Hay que celebrar, ¿qué estamos haciendo hoy? Celebrando la víctima pascual, Cristo derramó su sangre por nosotros para nuestra salvación, estábamos esclavos del pecado, íbamos a la muerte, pero Él es la víctima pascual, hay que celebrarlo, podemos entrar al cielo, podemos ser santos, podemos gozar eternamente en el reino de Dios, hay que celebrarlo, hay que celebrarlo, buena noticia, buena noticia, podemos ser santos. Celebrémoslo con alegría, con gozo, eso lo hacemos siempre que vamos a misa, hacemos la celebración, que la víctima pascual, el cordero se ha entregado para nuestra salvación, celebremos. Celebren la fiesta con el pan sin levadura, celebren la fiesta. La eucaristía es una fiesta con el Señor, y hay que celebrarla, si la celebramos aquí, la celebramos allá. No lo vamos a leer, pero se la voy a recordar, Lucas 22, 14, donde dice, ¿Cuánto había deseado comer con ustedes esta pascua, esta cena de pascua? Y les aseguro que no la volvería a comer hasta que no la coma perfecta en el reino de Dios. ¿Cuánto había deseado comer esta copa, beber esta copa con ustedes antes de padecer de la vid, de la uva? Le aseguro que no la volvería a beber hasta que la beba perfecta en el reino celestial. Celebremos esa fiesta en fe. Si aquí celebramos con Él, allá celebraremos con Él. Si aquí nos avergonzamos de Él, allá Él se avergonzará de nosotros. Queridos hermanos, felicitaciones por la víctima pascual, porque el cordero de Dios que quita el pecado de ustedes y el pecado mío, ha sido sacrificado, nuestro pecado ha sido destruido. Dios nos ha salvado y estamos celebrando como el pueblo de Israel celebró la salida de Egipto, la salvación de Egipto, el paso del mar. No, así ustedes y yo celebramos hoy la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Somos salvos, gracias a Cristo Jesús que nos salvó con su sangre preciosa. Aplauso para nuestro Señor Jesucristo.